Hola, soy Raquel, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Os traigo hoy ya la última parte del álbum Parisien con papeles de DCVW, espero que os guste un montón, queda poquito y luego al final os hago una revisión larguita, que sé que os gustan, de como ha sido todo el proceso de creación de este álbum. El inicio queda un poco raro, pero estamos ya en el punto de juntar las tres partes de lo que es la encuadernación. Ponemos pegamento en las tapas traseras, en un bordecito, y lo vamos a pegar a la espina. Os recuerdo que las tapas están forradas en papel y el lomo en tela de encuadernar. Por eso usamos el Taki y si lo necesitáis podéis ponerle peso o unas pinzas para que quede bien fijo. Hay que pegarlas, que no se ve nada en el vídeo, totalmente pegado a lo que es el borde del cartón. No hay que dejar ninguna holgura. Con unos 40 centímetros de cinta en cada lado vamos a hacer el cierre del álbum. Es una cinta groguen, no he encontrado el enlace, pero bueno, hay muchas cintas que pueden cuadrar. Esta lleva flores de lis en blanco, en un fondo negro. Por la parte de atrás también es blanca y queda bastante adecuada para el proyecto. Y una vez colocada ella con un block, ponemos ya pegamento en la shaker y la vamos a colocar sobre la tapa delantera. Nos ayudamos de la cinta que ya está colocada, la del delantero, para situar la de detrás. Que así es, pues mucho más sencillo, no hay que medir otra vez. Así que hacemos un corte en diagonal doblando la cinta desde la parte central hacia abajo para que nos queden los dos piquitos. Y le pasamos el mechelito para que no se deslache nada. Para reforzar esa cinta y que, aunque estiremos a lo loco, no se rompa, ponemos un braz, haciendo un agujerito con el cute, con un punzón, con la cropada, como tengáis. Y introducimos un braz, un encuadernador, que en este caso tiene forma de estrellita en color dorado. Lo siguiente que haremos será, con una cartulina negra en tamaño A3, en este caso, vamos a ajustarla al alto del interior. Menos, pues no se, dos o tres milímetros menos. Y luego le vamos a poner pegamento por toda ella. Yo estoy usando cola de encuadernar. Hay que acercarse mucho al borde para que quede lo mejor pegada posible. La estoy extendiendo, que podría ser con un cartuncillo, con, pues en este caso, una espátula, con una brocha. Para extendir muy bien el pegamento y que quede perfectamente cubierta la parte interna. Lo que son las guardas. Yo siempre le pongo una cartulina primero y ya después el papel decorado. Y mientras todo está aún húmedo, marcamos con mucho amor los pliegues de doblez de todo el proyecto. Las del lomo o si hubiera alguna otra cosa, pero siempre marcando muy bien y aprovechando con la pegadera para incidir en los bordes para que nada se quede despegado. ¿Veis aquí que me queda un trocito? Pues añadiremos un trocito de cartulina. Luego eso apenas se va a notar. Pero bueno, nunca tenemos la cartulina del ancho de todo nuestro proyecto por el interior. Y nada, bueno, estoy pegando las páginas antes de poner el trocito que queda. Pero bueno, también con cola de encuadernar, la extiendo muy bien por todas partes. Voy incidiendo bien en los pliegues, en las salitas de la espina, para poder centrarlo sobre la parte del lomo. Yo siempre dejo un poquito, pues como un centímetro o medio centímetro arriba y abajo. Se puede hacer también, sobre todo si es un álbum muy pesado, se puede hacer de la misma altura para que no se nos descuelguen las páginas. Luego las vamos a reforzar en este caso. ¡Gracias! 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 Al final para rematar la parte delantera, en vez de poner solo la tira que nos falta, voy a hacer del ancho y el alto, menos un poquito por lado, un recorte en cartulina craft, que nos servirá como segunda guarda y sobre ella pondremos un papel decorado y un bolsillo. ¡Gracias! ¡Gracias! En los tres espacios entre páginas vamos a poner una tirita de cartulina dorada y sobre ella, de dos milímetros más pequeña, una tira de papel de la colección. Yo la ajusto arriba y abajo y así tapamos, o decoramos, mejor dicho, los espacios entre páginas. Eso es cuando ya queremos un trabajo mucho más terminado y queda muy bonito. Luego vamos a introducir a unos 4 centímetros o 3 centímetros o por ahí, un brad, un encuadernador pequeñito dorado de unos 6 milímetros de dentro hacia afuera, para ayudar a la sujeción de la espina contra el lomo. Sobre el lomo, ya con los encuadernadores desde dentro hacia afuera, colocaremos un panel, de cartón de 2 milímetros forrado de copier, de la misma copier de la Shaker, de 5 centímetros de ancho, quedará como medio centímetro hasta el borde y le pondremos de forma decorativa dos brads de dentro, o sea, de fuera hacia adentro, es decir, desde el lomo hacia adentro y quedará todo oculto y queda rematado tanto el interior como este lomo tan mono, tan sencillo pero tan elegante que hemos hecho. Por último, me pidieron en este encargo que dispusiera en la contraportada, en la bolsita del proyecto, un lugar para poner la dedicatoria para la señora. Entonces, vamos a hacer una tarjeta y un sobre que la va a contener. ¡Gracias! 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 Con nuestra tarjeta mide 13 x 17, vamos a hacer un sobre para contenerla de 14 x 18, si no me equivoco! Y haremos marcas en 1 a 3 a 7, luego medio centímetro, perdón, 7 y medio, medio centímetro, 14 centímetros, medio centímetro y 7 centímetros y medio. Así tendremos el cruce para los 14 y tenemos los dos lomitos para que queden con más holgura. ¡Gracias! Las líneas horizontales de doblez serán a 1 centímetro, que es la parte inferior, y la parte superior, que es donde está la solapa y la apertura, a 19 centímetros. Y ahora, es más complicado explicaros lo que vais a ver, le he bajado mucho la velocidad para que podáis ver paso a paso y conociendo cómo queda el sobre al final, pues os va a resultar fácil. Básicamente es como si fuera una cajita, solo que lo que es el espesor, el ancho de la cajita es muy estrecho, es de medio centímetro, que es suficiente para meter la tarjeta. Entonces, haremos los cruces abajo, cortando piquitos, lo vais a ver todo enseguida. En la parte superior le vamos a hacer más pliegues para que tenga más curva, pero bueno, viéndolo despacito lo vais a entender. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que os haya gustado mucho. Si es así, pues dejadme un comentario, un like y compartidlo si queréis. Muchas gracias y hasta muy pronto. Adiós. Gracias. 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 Gracias.